Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Android para programadores Java que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en que íbamos a realizar la parte correspondiente a el SQLite pero habiendo ya creado nuestra base de datos alumnos y teniendo nuestra tabla estudiantes que tiene ID, nombre, carrera y correo ok, entonces vamonos a la carpeta del símbolo del sistema, Android aquí dentro de Android tenemos a herramientas, ahí fue donde lo guardamos herramientas, luego tenemos el ADT-Bundle-Windows-X86-20140702 aquí dentro vamos a entrar en el SDK aquí dentro en Platform Tools Platform Tools y aquí tenemos a la utilidad ADB tenemos también el SQLite 3 que con ellos es que vamos a trabajar vamos a enseñarte como trabajar con el ADB ADB Shell aquí me sale root arroba Android y me sale un numeral, aquí puedo yo colocar la parte que tiene que ver con la mayoría de los comandos que son conocidos en Linux como el ls para listar aquí tengo todos los comandos que están dentro de este shell tenemos a ls, a cct, config, nos importa acá es data ok, entonces vamos a entrar en la parte de data cd, igualito que en d o s y en el símbolo del sistema entramos a data y colocamos ls en vez de dir aquí lo que nos interesa es la parte de data ok aquí tenemos a data, colocamos cd data ls aquí nos muestra unas diferentes carpetas allí estructura de directorio vamos a entrar nuevamente en data ls exactamente entonces aquí tenemos la que nos interesa que es com.ejemplo1 curso.android entonces vamos a entrar allí cd com.ejemplo1 curso.android y ahora le damos ls y tenemos ls, caché, databases y lib vamos a entrar en databases y tenemos a alumnos de b aquí está, alumnos de b y dentro de alumnos de b podemos entonces visualizar la tabla para yo entrar en alumnos de b voy a utilizar sqlite3 alumnos punto de b entonces aquí entré en vez de cibernaut aquí entré en el sqlite si aquí entra en el sqlite aquí entra en el sqlite que me permite entonces ya estando la base de datos alumnos creada insertar un dato en la tabla como podemos saber cuántas tablas existen aquí punto tables y tenemos entonces android-metadata y tenemos a estudiantes que es nuestra tabla que estamos viendo acá estudiantes la tabla que creamos aquí en el video pasado entonces que voy a hacer un insert into estudiantes entonces para poder accesar a la sqlite por medio del shell ok insert into estudiantes vamos a colocarle los tres campos datos en este caso sería nombre coma carrera coma correo y aquí values y le pasamos con comillas sencillas porque son datos tipo char pasamos pasamos por ejemplo javier nos vamos aquí colocamos informática informática y por último el correo javier javier arroba gmail punto com colocamos aquí el punto y coma y le damos a enter él muestra acá el comando insert into estudiantes nombre carrera correo values javier informática y javier arroba gmail punto com entonces para poder consultarlo hacemos un select asterisco from estudiantes select asterisco from estudiantes select no me está mostrando vamos a ver aquí que hice insert into estudiantes nombre carrera correo ok values javier coma informática coma javier arroba gmail punto com muy bien esto debería mostrarse mostrarse tenía que colocarle el punto y coma ok y en minúsculas select asterisco from estudiantes muy bien entonces tenemos a uno javier informática y javier arroba gmail punto com muy bien esto es problema esto es problema de versiones ok vamos a ver ahora esto de una manera un poquito más organizada por aquí vemos uno que sería el id javier que sería el nombre informática que sería la carrera y el correo sería javier arroba gmail punto com vamos entonces a realizar lo siguiente vamos a colocar un comando que se llama punto javier 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 ok aquí tengo javier on y ahora luego que tenga a header on es decir que tenga los encabezados lo voy a ver en punto punto mode columns modo columnas que va a pasar que si le hago ahora un select asterisco from estudiantes debería verse más organizado ahí tenemos entonces el id que sería el número uno el nombre que es javier carrera que es informática y correo javier arroba gmail punto com entonces de esta manera cibernauta hemos visto como podemos agregar un registro desde el sql lite en la tabla que ya habíamos creado con código java en videos pasados vimos que la instrucción open or create database alumnos punto db funcionó bien también funcionó el comando para crear la tabla funcionaron los campos funcionó la ejecución ya viste que cuando teníamos en el emulador la tabla creada daba un error y por eso pusimos el if not exist continuaremos con nuestro sql lite y viendo nuestro curso de android para programadores java en el video número 16 de este curso te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces entonces